Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un podcast muy especial desde Catar, desde Catar con una invitadaza que nos recibió aquí en la Embajada de México en Catar. El día de hoy estoy con Graciela Gómez. ¿Cómo está? Feliz de tenerlos aquí, Gabriel. Es un honor. Estamos muy, muy emocionados porque ya estamos un año. Estamos un año. ¿Cómo se siente la vibra acá de los mexicanos previo al mundial? Pues bueno, me parece que esta fecha no iba a llegar y ya la cuenta regresiva está contando. En este momento, pues la comunidad mexicana está entusiasmadísima. Sí. Y lo que estamos tratando de calibrar ahora es cómo se prepara Catar. Ok. Porque estamos esperando que sea por encima de las 50 mil hasta 70 mil personas que nos visiten desde México. Ok. Y evidentemente aquí es muy importante que tengan una idea realista de lo que es el país y lo que no es. Totalmente. Porque fíjate, nosotros vine aquí con mi novia, me habían invitado, chécate, una semana más o menos, o sea, como de, ay, estate aquí como 6, 7 días. Sí. Dije, pues en 7 días no voy a completar todo. Entonces dije, me va a quedar 23 días. Sí. Y, madre santa, las cosas que estoy viendo de, yo pensé que era así y no es así. Ejemplo, lo más básico, el calor. No hace calor. Para empezar. Y a ver que ya a estas horas mejor te pones un saquito o un suéter en la noche porque ya hace frío. Totalmente. Entonces es otra, otra realidad la que estoy viendo buena, ¿no? Para bien, más para bien que para mal, que claro, hay muchas cosas que mejorar. Pero algo que tú le puedas recomendar a los mexicanos de aquí, de Qatar, para que disfruten, ¿qué sería? ¿Qué le recomendarías a la gente que viene desde México? Lo primero es venir con una mente abierta, con una mente curiosa. O sea, es una región del mundo a la que entiendo, por ejemplo, ustedes no habían visitado antes. Totalmente. En la que probablemente no tenemos la mejor información a veces. Entonces, lo primero es aproximarse con una curiosidad muy sana por ver lo que este país es. En pocas palabras, es un país en un proceso de modernización aceleradísimo. Que como verán, tiene unas zonas de rascacielos y unas ciudades inteligentes, de verdad, de última generación. Sí, sí, sí. Pero donde al mismo tiempo la cultura es tradicional, la religión juega un papel muy importante. Entonces, la segunda recomendación sería respeto. Ok. Sería, sí venir con una aproximación de entender que acá los usos y costumbres son distintos de los de México. Y les va a ir muy bien. Se lo van a pasar bien, se los garantizo. Sí. Pero en caso de duda, preferiría irnos por el lado conservador. Claro. Que, como dices, vengan con curiosidad de saber qué y lo que no sepan qué, que pregunten. Que pregunten, informarnos. Yo pienso que esto es lo mejor. Claro. Nosotros hemos identificado algunas áreas, y son en las que la embajada se va a enfocar, que tienen que ver con particularmente usos y costumbres que aquí, cuya violación aquí constituye un delito o una falta. Ok. Porque si así nos cuesta un poquito más de trabajo traducirlas al sentir mexicano. Entonces, en principio, por ejemplo, las mezquitas, que son edificios hermosísimos, pero al mismo tiempo son edificios religiosos y de culto. Claro. Entonces, yo no pienso que sería una postura inteligente estarse tomando selfies afuera de una mezquita con ropa ligera o con poses que se puedan considerar irrespetuosas. Sí, sí, sí. Cuestiones de sentido común, pero que sabiendo que una violación a alguno de estos espacios donde se atente contra los valores religiosos, que para ellos son más sagrados, sí pudiera constituir un delito. Claro, yo creo que le podríamos decirle a la gente, a los mexicanos, como de imagínense que va un extranjero a México y afuera de algún lugar muy religioso o significativo, haciendo alusión a cosas, ¿no? O vestido de charro y haciendo algo raro, ¿no? Exacto. Que ni siquiera creo yo que va más allá porque el charro no es algo, es claro, algo cultural, pero no es algo religioso. Creo que lo religioso va más allá, creo, ¿no? Va más allá, va más allá. Entonces, en particular, en lo que es a la vestimenta de las mujeres. Ok. Acá hay una ley que protege, que tutela el derecho a la privacidad y a la propia imagen. Ok. Eso quiere decir que, en términos generales, antes de tomarme una selfie o tomar una fotografía de una mujer musulmana, tengo que tener su consentimiento. Claro. Por ejemplo. Entonces, a algunos nos parecerá un poco curioso una vez que me da distinta. Como por qué, ¿no? La identidad que esta mujer resguarda por valores culturales y religiosos está tutelada por la mujer. Claro. Entonces, en el mejor de los casos, se le puede a usted decir, tiene que borrar la fotografía, pero en el peor de los casos, se puede seguir una investigación y un proceso por violación del derecho a la imagen de esta persona. Ok. Entonces, igual nos sonará un poco raro, nos sonará distinto la vestimenta, pero respetarla y entender que está basada en factores religiosos va a ser muy importante. Perfecto. Eso yo creo que es lo más importante, pero ¿sabes qué? Nada más como para cerrar la idea, creo yo que los mexicanos y toda la gente que viene de otro lado del mundo, desde que entra aquí a Catar, se da cuenta que no es igual que en cualquier parte porque necesitas que la PCR, que la de vacunación, en Europa también, pero no tienes la ETRAS, el GTERAS. Correcto, la aplicación. Claro, y todavía el permiso que tienes que tener es ya, o sea, ya es como de, a ver, tienes que venir bien, bien, como respetuoso de todo este tipo de cosas, ¿no? Así es. Una pregunta. A ver, esto es embajada, esto es territorio mexicano, estamos en México. Estamos en México. En un cachito de México, pero ¿en qué casos los mexicanos se pueden acercar acá? O sea, ¿de qué les sirve a los mexicanos que vienen tener la embajada y saber quiénes son todos los que aquí están? Este es un excelente pregunta. Entonces, empiezo una vez que el torno empieza y una vez que los mexicanos están aquí, como cualquier mexicano que esté aquí por negocios o por turismo, nosotros como embajada ofrecemos funciones de protección y de documentación. Es decir, si la persona pierde sus documentos o encontrara que necesita una reposición de pasaporte o algo así, estamos aquí para ayudar. También estamos para ayudarlos en caso de que sean víctimas de un delito. Lo que aquí no creo que suceda es un país muy seguro. Pero si usted fuera víctima de un delito, si usted tuviera un problema de salud que amerita hospitalización o alguna intervención, tenemos que garantizar que usted tenga un traductor que le permita poder acceder a los servicios médicos, etc. Y en general, para orientarlos, esta es la parte que a mí me gusta más, la de protección preventiva. Entonces, a lo largo del año vamos a estar publicando constantemente información oficial en nuestras redes sociales, en primera instancia, en nuestra página oficial, con la idea de que conforme se vayan a conocer los lineamientos que los mexicanos tendrán que observar, la embajada, la embajada los dé a conocer y estemos ahí para dialogar, para aclarar. Pero lo que no somos, por ejemplo, es una agencia de turismo, entonces tristemente no los vamos a poder aclarar. Oye, ¿dónde voy? ¿dónde reservo embajada? Exacto. Oye, recomiéndame. TripAdvisor, ¿no? Ya nos han escrito. Necesito que me consigas un hotel. Necesito que me digas dónde me puedo quedar. Justo era mi pregunta, que si me consiguen un hotel. Exactamente, exactamente. Entonces, para todo este tipo de cuestiones, va a haber fuentes oficiales, vamos a estar seguros que con el apoyo de gente como ustedes, de comunicadores, de influencers, toda esta información va a estar fluyendo. Ok. Sin duda, pero nuestra obligación es que quien venga, tenga una experiencia que sea grata. Ok. Sin incidentes. Sí, claro. Entonces, pues básicamente es eso. Adicionalmente, va a haber expresiones culturales de México alrededor. Ok. Sabemos que siempre hay algún como pabellón mexicano. Sí. Que va a ser un restaurante, 100% va a ser un restaurante. Así. Entonces, todo esto de manera holística va a estar fluyendo también. Bien. La idea, ante todo, es que sepan que estamos aquí para protegerlos, para asesorarlos en ciertas cuestiones. Y también para advertirles de que es preferible no violar la ley. Ok. Porque una vez que alguien cometa un delito o una falta de aire, el proceso se tiene que conducir conforme al derecho de aquí. Claro. Igual y ustedes ya tienen todos estos lineamientos en su página o no se lo van a poner, pero ahora sí que es algo mío de mí, de mi corazón. Una recomendación para ustedes sería eso. O sea, a ver, poner a lo mejor en una página que no se puede. Cosas de lo más obvio a lo más particular, ¿no? Creo que podría ser una muy buena idea. Y que también los mexicanos que están escuchando esto o viendo esto, que sepan que no nada más se puede, les puede pasar algo porque están tomados y se les perdieron sus documentos. En el transporte se te pueden perder. O a lo mejor algo de salud es que te golpeaste con otro, con un alemán. Puede pasar, pero también a lo mejor, no sé, una pericitis o algo, ¿no? Exactamente. Con la embajada. ¿Eso sí? Exactamente. Ok. Entonces, sí, preferentemente no se pere. No, 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 no. Pero a lo que voy a decir una enfermedad de esas que te salen. Es un excelente ejemplo. Estando aquí, alguien tuvo un problema de salud y de repente, insisto, hay que llevarlo al hospital y no habla árabe o no habla inglés. Entonces, es ahí donde nosotros estamos para acompañar y asegurarnos que la persona reciba atención médica y lo que haga falta. Ok. Lo que, por supuesto, recomendamos que es de sentido común es asegurarse de venir con un seguro médico que cubra eventualidades. Eso, súper. Muy importante. Siempre tener escaneados en algún lugar seguro los documentos de identidad. Tener foto de todo, ¿no? Cualquier cosa. Tener foto de todo. Y también, Gabriel, sabemos que algunas restricciones se van a relajar. Exacto. Y eso yo creo que también va a estar en su página y en la página de varias embajadas e incluso de la organización. Pero, a ver, ustedes son una embajada que ayudan a los mexicanos, pero al final de cuentas ustedes no hacen la ley. La ley se va, no modifica. Bueno, es que quién sabe. Igual sí se modifica de alguna manera, pero eso no lo saben. Eso no lo sabemos ahora. Entonces, justamente, Gabriel, lo que yo quiero aprovechar este espacio es para decir que de nosotros pueden contar que vamos a ir dando información oficial. Si esta cambia, por supuesto que lo iremos modificando, pero no le hago ningún favor a nuestros millones de seguidores diciendo que las cosas van a estar muy relajadas cuando no es así. Así es. Así es. Diles que nos dejen tomar en el estadio. Así es. ¿Tú qué? No, o sea, no. Tristemente eso no. No sabes. No lo podemos hacer. Pero sí somos parte de distintas conversaciones. Claro. Donde sabemos que va a haber flexibilización de ciertas nubes. Particularmente en lo que concierne al alcohol, que no sé por qué, pero es la pregunta número uno. Sí. O sea, sea. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y me han preguntado mucho, pero también otra vez como para decir otra cosita más sobre eso. Por ejemplo, en los estadios, fuimos al primer estadio que no me acuerdo cómo se llama. Creo que Ajmer, Minali, creo que era ese. Pero el chiste es que fuimos y alguien pidió alcohol. Creo que pidieron. Ah, sí. Vino y... Ah, qué cool. Fuimos a otro. Yo no tomé en ese momento. Después fuimos a otro, a tercer estadio. Y dije, ah, se me antojó una cervecita. Y no había. No, aquí no servíamos. Entonces es como de, qué onda, ¿no? No, quién sabe qué rollo. Ya veremos en el futuro si en el estadio o en el FanFest o abrirán, no sé, algún tipo de, tipo bar, no sé. Sí, sí, que se pasa a las licencias. De momento, en las zonas de hospitalidad, que es donde van los diabetes, sí hay disposición de alcohol. Pero es un régimen distinto que para el resto de los aficionados. Claro. Quien tiene boleto normal, no tiene acceso a las suites de hospitalidad, de momento entendemos que no va a haber alcohol. Ok. Pero esto me lleva a otro tema muy, muy interesante también. Supongamos que nos vamos a cualquier restaurante, que ustedes ya lo han visto, que tiene licencia, uno perfectamente puede consumirse una cerveza, un coctelito, hasta tequila. Total. El tema, y también estamos procurando desaconsejar a la gente que maneja, es que acá la tolerancia para el alcohol al volante es de cero. Es prácticamente de números negativos. Ajá. Entonces, si resulta que usted habiéndose tomado dos copas de vino legales, alguien le pega y viene a investigar a la policía, usted va a estar en severos problemas si lleva, aunque sea un trago de alcohol. Un dulcecito de cero. Y esto es perseguible por ley de inmediato. Ok. Entonces, factores como estos. A lo mejor nosotros tenemos la noción que en México, en Europa, hay un nivel de tolerancia de cierto límite, término. Aquí esto no existe. Entonces, puede haber personas que por desconocimiento de la ley, pues se tomen unos tragos, se pongan al volante, y ahí es donde pueden empezar las malas noticias. Ok. Entonces, mejor un lugar. Mejor no. Mejor ni una, ¿no? Mejor ni una si van a manejar. Si van a manejar. Claro, si van a manejar. Exacto. Que, ¿cómo dices? Ay, me voy encerrado 10 horas. No, 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 no. Aquí es un poco, aquí es más allá de eso, ¿no? Sí se pone un poquito más difícil. Otra cosa que ya más o menos como para ir despidiendo. En Catar hay pocos mexicanos, comparado con otras partes del mundo, ¿no? Que somos millones o miles, ¿no? Aquí hay cuantos, más o menos. Mira, somos una comunidad de entre 500, 50, 600 personas. 600 personas. Que para un país de menos de 3 millones de habitantes, y del otro lado del mundo, es un montón. Sí, 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 sí. Pero además, es gente, todos ellos son profesionistas, todos ellos están aquí por invitación, con una oferta de trabajo. Aquí no hay población en situación irregular. Y de verdad, van a ser los mejores anfitriones. Entonces, muchos de ellos están entusiasmadísimos con la idea de tener más mexicanos. Ya tuvimos la ocasión en los dos mundiales de clubes que vivimos aquí. Sí, me dijeron. Que se ponen la camiseta, adoran a México, están siempre aquí, ellos mismos proyectando una imagen muy bonita del país. Claro. Y también van a ser una referencia muy grata, porque quien tenga dudas se lo puede preguntar a cualquier mexicano de los que tienen ya años viviendo en este país. Pues, ya estamos a menos de un año, y creo yo que para cualquier, o sea, no solamente para Qatar, sino para cualquier sede de mundial, que estén los mexicanos es una de las cosas más importantes, ¿no? Ya lo dijo mi hermano, el embajador al Cubali. Ajá. Que si mexicanos van al mundial. Está, es impresionante. Ya te ha puesto. Es como, según yo, mira, yo ya fui a Rusia, yo ya fui a Brasil, y para mí están los brasileños, son los que más van al mundial, por la cantidad de gente y porque les va bien. Y, este, y luego, por ahí los mexicanos argentinos están en un muy, muy buen puesto, pero va a ser una gran experiencia. Yo quiero preguntarte, ¿qué extrañas de México? ¿Qué extrañas de México? La comida. ¿La comida? Ok. Absolutamente. ¿Toda la comida es la que más extraña? Toda la comida extraño a mi gente. Ok. Desde luego. Pero, pues bueno, ya son 30 años en este servicio. Entonces, uno aprende a... A vivir con esa, con esa extrañez. Vivir con ello, te desquitas. Sí, sí. Y, sobre todo, la verdad es que es un trabajo muy bonito. Ok. Te permite tener, estar siempre en territorio mexicano. Sí, claro. De nuestros equipos depende proyectar una buena imagen del país. Ajá. Entonces, pues se extraña la comida. Sí, sí. Pero... Yo nada más ahí les voy a decir un chisme que acabo de ver aquí. Este... Como dices, se extrañan muchas cosas, pero había gente aquí haciendo piñatas para una posada que van a tener. Quiero que lo vean. Porque no hay piñatas. O sea, ¿dónde? Ni modo que vayas a la central de abastos de aquí. Hay una piñata y una... Exacto. Del Buzz Lightyear y... No, 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 no. Las hicimos. Las hicieron para tener... Ya eran las otras. Sí, para tener aquí una bienvenida muy, muy buena para todos los mexicanos. Y la última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Catar? La hospitalidad de la gente. La hospitalidad. Ok. Absolutamente. En ese sentido, la verdad, mi experiencia ha sido impresionante. Y hablo desde la perspectiva de una mujer profesional. Claro. Que ha sido valorada desde que llegué, que he tenido acceso a todos los espacios. Y que he tenido oportunidad también de ver a muchas mujeres cataríes empoderadas. Sí. En distintas situaciones de liderazgo. Entonces, este es el mayor regalo que creo se van a llevar nuestros aficionados. Esa hospitalidad, ese cariño con el que los cataríes reciben a sus invitados. Son increíbles, son increíbles. Ya he tenido la oportunidad de cruzarme algunos. Incluso ya me invitaron a cenar. ¿Ah, sí? Así, pero de tener 10 minutos hablando de, ah, sí, te invito a mi departamento, vamos a cenar, ¿no? Sí, sí. Eso, y sabes qué, a mí, más que la hospitalidad, porque al final de cuentas, tú vienes de otro país y no necesariamente recibes la hospitalidad por tener el trato siempre con los cataríes o con la gente de aquí. O sea, son buena onda, pero creo yo que algo que no hace falta tener ese contacto es la seguridad. Para mí es impresionante la seguridad. Es impresionante, o sea, a quien le preguntes. Hemos tenido unos guías y les preguntamos cosas y se ríen, porque así de, oye, y si voy al mercado y a lo mejor le pregunto a alguien y me dice un precio, pero a ti otro por ser local. No, eso no pasa. No pasa. O sea, no te roban aquí ni siquiera los comerciantes de que te suben el precio porque te ven extranjero, ni eso. Por favor, vayas a cualquier food call de los centros comerciales y la gente reserva mesa con una bolsa de diseñador, con un teléfono carísimo. Sí, 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 sí. Cuando tuvimos el Mundial de Clubes no expedimos un solo pasaporte perdido porque todos los que se perdieron aparecieron junto a las billeteras con dinero, documentos. Entonces, tienes razón, el tema de la seguridad genuinamente es un asunto que se va a valorar mucho. Sí, fuimos a un mercado que, fuimos al sub y fuimos ahí para que se den una idea. Venden telas, venden materias primas, dulces, como una central de abastos, por así decirlo. Y vimos a las chicas con sus Dolce & Gabbana, luego y todo. O sea, es como de, esto no se puede, esto no se podría, no solamente decir en México, sino en muchas partes del mundo. Muchísimas, porque no es como que México es el peor comparado, no, no, no. O sea, no podría ni en Colombia, ni en Argentina, en Estados Unidos, o sea, a lo mejor ni en Canadá, ¿sabes? O sea, muchas, muchas, un contraste muy, muy bonito, ¿no? Encontraste ese tipo de cosas y te agradezco muchísimo el tiempo porque me aclaraste muchas dudas que no hubiera podido encontrar en otro lado, ¿no? El tema de poder contar con una embajada, de poder contar con ustedes con cualquier problema que no sea el reservar hoteles o actividades, ¿no? Así es. Ni alcohol, a ver, no, no, no. Todo lo demás, todo lo demás, Graciela Gómez y todo su equipo están aquí en la Embajada de México, la Embajada de México en Catar, para poder apoyar a toda la gente que viene para acá. Y el podcast, ya saben, lo pueden escuchar en todas las redes sociales. Recuerden que primero sale el audio, después sale el video una semana después. Te agradezco muchísimo. Nos vemos muy pronto. Espero, espero volver antes del mundial, ¿eh? Yo creo, siempre. Tienes que hacerlo. Sí, 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 porque es un país que hay muchas cosas por explorar. Eso, ¿sabes qué? Nada más quiero dejarlo ahí. Creo yo que le falta mejor exposición a muchas actividades de Catar porque es impresionante. Los halcones, los camellos, lo del desierto, sí, pero también hay otras cosas. Las playas. Las playas son muy lindas. Las playas son muy bonitas. Education City, todo. Exacto. Es impresionante. Pero bueno, eso ya se los enseñaré en otros videos o se los diré en otros podcasts. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.